Una vez tuve una gata, el resto del tiempo conviví con animales Tanto fue el paso de los años que llegué a comprender Sencillas necesidades, benditos animales Te contarás dos alegres constantes y personales Capaces y vitales Por costar ser uno más benditos animales Íbamos en forma de flecha, buscando el calor Sorteando los rapaces Cantábamos en los pantanos, en tono mayor Fumando con los caimanes Benditos animales Te contarás dos alegres constantes y personales Capaces y vitales Por costar ser uno más benditos animales Por costar ser uno más benditos animales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!